Hola que tal yo soy Mavi, espero que estés muy pero muy bien, en este video vamos a hablar acerca de la pelea de Xabol, de esa pelea que está dando vueltas en internet, que acaba de reventar todo lo referente al mundo de Xatlón, y pues si amigos hay más detalles, créditos totales para la reina de los spoilers, todos, todos, absolutamente todos los spoilers salen de ahí, vienen de ahí, así es que pues créditos para ella y para su staff, un saludo para todos. Pero amigos, ¿qué sucede? Ahora sabemos un poco más, sabemos que esta situación va a terminar mal, sí o sí va a terminar mal, porque podría inclusive ya estar expulsados tanto Pato como Keno, es la información que nos revelaron, es la información que nos comentó Keira, pues sí, Pato Araujo y Keno se disculparon, los obligaron a disculparse, lo cual veo completamente natural, completamente normal, completamente lógico, después de haber peleado, después de haber sido tan brutal la pelea, como nos lo están describiendo, como los detalles nos indican, que sí se puso bastante fea, que Pato fue el que se llevó la peor parte, pero ¿qué pasa amigos? Pues ahí les va, lo que se sabe hasta el momento es lo siguiente, en Xabol, ahí Keno hizo alguna maniobra, es decir, algún movimiento, no sabemos qué es lo que haya hecho realmente, por eso es que aquí es donde hay que tocarlo con cuidado, porque tal vez solamente podamos conocer, podemos hasta el momento tener estos detalles, y de aquí puede que se interprete bien, se interprete mal, cualquier cosa puede suceder amigos, pero es cierto, entonces eso desata en esos momentos cuando Keno hace alguna jugada, algún tipo de movimiento, algún tipo de estrategia, pues no le cae para nada bien esto a Pato, quien reacciona de mala manera, y empieza a haber un intercambio de golpes, así es, se llegan a dar golpes, golpes en los cuales pues supuestamente aquí, y es que no quiero decir que Pato como tal haya comenzado la pelea, porque no, 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 hay que ver los detalles como tal, pero sí, nos mencionaban que Pato fue el que da el golpe, un piñazo, nos decía Keila, después de esto pues, que no reacciona, y es donde ya, de plano se pierde todo, y termina en una pelea bastante mala, donde pues gracias a Dios, no pasó a mayores dentro de lo que cabe, pues sabemos que sí, se pegaron, no sabemos qué tanto, cómo sea la magnitud de estos golpes, pero pues el intercambio estuvo de golpes, el intercambio se dio, hay que ver cómo nos lo muestra producción, porque mucho ojo, nos reveló Keila que se grabó ya la disculpa, que asistieron a grabar la disculpa, pero nada más, después de que se grabó la disculpa, ni Pato ni Keno han regresado, y no han tenido actividad en los circuitos, así es que esto ya está pues, de pensarse, de suponer que el castigo sería la expulsión, algo en lo cual les voy a ser muy sincero, yo veo bastante lógico, en lo cual yo veo que debe de ser un castigo ejemplar, la verdad para mí sería un error, tener y todavía dejarlos como si nada, sea como sea el pleito, el que haya empezado, o el que no haya empezado, pues los dos hicieron mal en esta situación, del hexabol, se calentaron, y pues si hubo ese intercambio de golpes, no importa quién haya salido peor, quién se haya llevado la peor parte, pues yo creo que ambos deben de merecer un castigo, y yo creo que sí, es justo y es necesario para el programa, pues que sean expulsados, lo voy a decir así tal cual, para mí sería un error simplemente decir, pues vamos a descansarlos, castigarlos una semana, no, no, yo creo que no, esto nunca había pasado en Hexatlón, y rompe completamente con la esencia, y es una cosa lamentable, porque esta pelea simplemente es el reflejo de lo mala que ha sido esta temporada, de una temporada donde ya se olvidaron de todo lo bueno que era Hexatlón, y es que la verdad, tanto Keno como Pato, creo que solamente fue el reflejo de todo lo que ha ocurrido dentro, de una situación que tal vez, y no es por justificar, porque ninguna agresión es justificada, pero nos podemos poner un poquito de su lado, me gustaría pensar a veces qué es lo que pasa, ¿no? ¿Quién no ha llegado a decir, pues vaya, la estarán pasando bien, la estarán pasando mal, que poco a poco se va conociendo que comen muy mal cuando están en el campamento, que la producción les impone bastantes reglas, y creo que todo esto sería justificable si entregaran premios buenos, ¿no? Si es que fuera como que el formato en Hexatlón Estados Unidos, donde ahora me parece que ya va a subir el premio de la cantidad de medio millón, creo que hasta un millón, no sé, algo más o menos así hay, pero o sea, son premios bastante buenos, vemos que les dan coches, lingotes de oro, y aquí en México no, México es el Hexatlón que dura más tiempo, y los hacen de verdad llegar hasta el límite, hemos visto a los atletas quejarse cuando salen, y qué otras cosas no dirán y no nos pueden revelar por ese contrato de confidencialidad que existe, pero imagínense ustedes, esto es el reflejo, para mí, a manera bastante personal, creo que esta situación del Hexatlón es el último clavo al ataúd de una temporada que si bien Rosique se ha cansado de vendernos como la mejor temporada, la más ambiciosa de todos los tiempos, pues para mí ha sido una temporada que ha roto completamente con toda la esencia del programa, con toda la magia que había, tal es el caso de que ahora vivimos un momento en el cual, pues, por que la gente votó, van a regresar cuatro atletas que ya se les dio una, para mí nos va a ser la tercera oportunidad, ¿no? Es decir, salieron y van a ser eliminados algunos con todo el respeto del mundo, por ejemplo, el caso de Pamela, sabemos que no va a durar mucho tiempo, el caso de la misma Gushu, o sea, son cosas que van Mauricio otra vez, son cosas que yo creo que van a volver a salir, entonces imagínense otra vez entrar, ya tuvieron una oportunidad y los vuelven a meter, en fin, creo que ya la seriedad se ha perdido y esto del Hexabol siempre ha dado polémica, siempre ha dado conflicto desde la temporada 1, porque sí hubo Hexabol en la temporada 1, fue donde hubo el pleito entre Ana Lago y Antonieta Gashiola, así es que entonces Hexabol ahí está, de una manera u otra siempre ha generado conflicto, siempre ha generado polémica y tal vez hay gente que diga, bueno, pero ellos son jugadores, ¿qué no? de fútbol americano y patarajo de fútbol, saben que es un juego de contacto, a mí sí me gusta Hexabol, o sea, la verdad es que Hexabol creo que la esencia que tiene, el momento en el que llega es malo, pero en sí el Hexabol como tal no es tampoco como que sea, ay, plenamente la culpa, no, 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 son las circunstancias en las que se encuentran los atletas que detonan cualquier cosa, ¿no? A un pequeño detonante que tengan ellos, pues van a reaccionar de esta manera, tantos días encerrados, tantos días compitiendo a lo mejor, luchando tantas carreras, llegando hasta los relevos para que de repente el premio salgan con que es una estrella maldita y les dan unas chanclas, unos lentes de sol, o sea, la verdad yo creo que todo eso ya va desgastando al atleta, ya lo va llevando al límite, las lesiones, todo, todo se ha juntado y creo que terminó en esta situación que fue para mí el último clavo al ataúd, como se dice popularmente, para una cuarta temporada que como lo dije y le vuelvo a repetir, para mí ha sido de lo peor en cuestión de producción, ¿no? En cuestión de lo que han cambiado el formato, lo han hecho ya tanto, se han salido tanto de lo que realmente era que creo que termina por convertirse en un reality show, con muchísimo más show que reality, con... queda ya de lejos, veo muy lejanos esos días donde el hexatlón y sus grandes atletas, atletas olímpicos, venían a enfrentarse en la máxima justa deportiva de la televisión, como lo decía Rosique, y creo que ha cambiado todo, tristemente termina en una pelea, una pelea donde se llegó a los golpes y donde creo yo que sí deberían de ser expulsados, lo voy a decir tal cual, tanto Keno como Pato Araujo, y qué lástima, porque Pato Araujo pues la verdad ha salido más raspado, si lo quieren ver de alguna manera, por el tipo de carácter que tiene, la personalidad, las actitudes que ha tenido, las acciones que ha hecho, y Keno del otro lado tampoco es como que la gente diga, algo le debe de haber hecho, o sea también la verdad es que Keno, así como lo hemos visto que es una persona centrada y todo, pues creo que hubiera, no sé, tal vez podido controlarse un poco más, sea como sea el caso, no hay justificación en ninguno de los dos lados, y creo que es una situación bastante lamentable, pero es la nueva información que hay, la nueva información que se sabe, donde inclusive pues se dice que su castigo sería la expulsión, y creo que estoy de acuerdo en esa situación, el simple hecho de castigarlos nada más, quitándoles unos juegos o una semana afuera, creo que no serviría de mucho, porque pues debe de haber una sanción ejemplar para algo nunca antes visto, y lamentablemente les tocó a ellos, pero mi gente bonita, mi gente hermosa, pues hasta aquí la información, esto es lo que hay, esto es lo que se sabe, gracias por llegar hasta el final de este video, yo fui Mau, coméntame aquí abajo en los comentarios, déjame, oye Mau pasó esto, oye Mau yo pienso que, pues déjamelo aquí abajo, lo que tú quieras platicar, todo lo que quieras decirme, ya sabes que aquí no hay ningún problema, gracias por llegar hasta el final, yo fui Mau, esto es Proyecto TV, tú que me estás escuchando allá afuera, pásala muy, pero muy bonito, y si te ha gustado este video te invito a que me regales un like, eso me ayuda bastante, créeme, de verdad, los likes me ayudan, me motivan muchísimo, a seguir adelante haciendo estos videos, y pues yo de verdad, donde quiera que anden, ustedes les deseo que estén muy, pero muy bien, nos vemos más adelante, claro, si ahí arriba nos lo permiten, adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!